A ver lo mismo de siempre como mueve A ver lo mismo de siempre A ver lo mismo de siempre Por la ribera de la foca Una noche de verano Poblaban las estrellas y la calma infinita Los barcos parecían Olvidos en la orilla De más social viejo puente Inspirábame Cuando de pronto advertí Que del impuro río Alguien me hacía Una sequía De movida no entendí Y entonces me acerqué Y no pude comprender Lo que mis ojos veían En el agua mugre y el aceite Me hablaba una sirena De largas cabeceras Como trigo al viento De sombra de pechos Y pesones duros Agitaba su manita Como imitándome Paso que podía hacer Entre tanta confusión Si el agua no me tentó A tirarlo de cabeza Ni tampoco a prefectura Inde que avisar Un reloj perturbada Tan bella criatura Y nos quedamos mirando Casi casi penetrándonos Una sirena de aguas claras Un río tuyo sin igual Él podía estar haciendo Pasto yo sin hacer nada Así pues Rola la mano Rola Rola Y de pronto se esfumó Con la bruma de la mañana Cuando el tráfico empezaba De nuevo a Morotar Y yo que no hacía nada Decidí caminar Y conmigo celebrar La Santa Aparición Y aunque tuviera la ocasión A quien le iba a contar Se lo me iban a acusar De mi sérgico y maduro Y una sirena de aguas claras Un río tuyo sin igual ¿Qué qué podía estar haciendo? Pasto yo sin hacer nada Una sirena de aguas claras En mi río tuyo sin igual En mi río tuyo sin igual ¿Qué qué podía estar haciendo? Pasto yo sin hacer nada Y nos quedamos mirando Casi casi penetrándonos Una sirena de aguas claras En mi río tuyo sin igual Oh 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 ¡Gracias! ¡Salute!